Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo lo vi, vieron ese beso. Lo vieron. Amén. El novio jueves a la novia. Amén. Pero sin miedo, ya son esposos. Aleluya. Aunque mamá y papi están aquí, ya son esposas. No hay problema. Así que hermano, muchas gracias a todos y que vivan los novios. Muchas felicidades para cada uno de ellos y bendiciones en el nombre del Señor. Gracias a los familiares y a todos los hermanos también que han estado aquí presentes. Muchas gracias y que vivan los novios. Aleluya. Mano de la Rosa no ha perdido una hina, sino que gana un hino, ¿sabes? En mano de Alberto. Puedes admirar a los esposos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos.